¿Quieres desayunar? Espérenme un momentito. Espérenme un momentito. Espérenme un momentito. Espérenme un momentito. Mira, mira qué bonita está, mira. Vamos a ponerla aquí para que se vea que sí la estamos... Mira, hijo, todas estas plantas, a mí me gusta mucho platicar con ellas porque las quiero mucho. Mira, aquella que está hasta allá, hasta el rinconcito, mira cómo me escucha. ¿Te gusta? Mira qué bonita está. Me gusta platicar con ellas, me gusta bañarlas, me gusta bañarlas, me gusta tocarlas, me gusta platicar con ellas. A mis plantitas yo también les puedo decir de ti, pregúntales a ellas a ver qué les he dicho. Pregúntales a ellas. Pregúntales a ellas. Pregúntales a ellas. Pregúntales a ellas. Hasta mañana, amiguitos. No te preocupes, no está muerto, simplemente cambia de forma. La vida no se detiene, sigue fluyendo sin parar. Al enterrarlo le pasará su esencia a las plantitas y las plantas que se mutan con él serán más verdes y sus flores serán más hermosas, pasará a formar parte de la planta, seguirá viviendo. Colorín colorado que este cuento se ha acabado. Hasta mañana. Niño, 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 ven, te quiero decir algo. Es que fíjate que... ¿Dónde está? No está, es que ya se fue. Ven, ven. Ven, espérame. Ven, ven. Ven, ven. Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. Gracias. Gracias. Gracias.